Amélia Viaggioni El amor Solitario a quien palpo, Dios de mi soledad, Ven atientas, no hay nadie en la tierra, nadie más, Y no tengo nombre. Ven de lo absoluto de tus fábulas, cuido tu azar y tu silencio, Y he visto en tu espalda el rostro que buscas cruzando visiones. Con todo el amor y la vida yo te conozco, solitario, muchedumbre, Y te pregunto quién eres. Hombre mío sin bordes, ven entero, ven hasta la muerte y no más, No hasta la tristeza, ven atientas, Y desde adentro fórmame, guitarra sin fin. Y lo que arranques, mi hondo sonido de la especie, Arrójalo con júbilo a la sombra constante, amor mío, Elemento a la tiniebla original, Arrójame, así, contigo.